hola amigos qué tal cómo están una vez más un abrazo cordial de reacciones musicales gracias por estar por acá el siguiente es sólo un anuncio muy muy pronto tal vez la otra semana no se venimos con la segunda semana de el tango argentino ya hice mi primera semana este realmente fue una experiencia este una experiencia de esas que uno no es no espera porque realmente lo que yo te lo que yo creía de tango era más que todo era un baile así medio erótico muy muy diferente a cualquier otro baile pero hay más que eso hay más que la música instrumental en el tango hay historias hay este drama drama porque hay mucho drama en el tango y yo ya veo el tango como este como historias pequeñas como que uno está en la ventana de la casa viendo hacia afuera y ahí están pasando esas historias que luego van a ser cantadas por las grandes voces de los tangueros que ya he conocido por ejemplo raúl la bien maría graña el mundo rivera y julio sosa ya forman parte de reacciones musicales ahora para la segunda semana de tango ya tengo este una que definitivamente va a aparecer porque me la solicitaron mucho desde roberto goshenneche que se llama garúa y creo que es de el show de porcel el show de porcel pues que yo lo veía cuando era pequeñito ahí tuve mis primeros por acá me solicitan de mariano moras una canción pero me ponen que es una milonga ahora yo quiero decirles que yo no sé que es una milonga así es que por ahora quiero mantenerme en el tango así es que está esto de milonga pues lo vamos a dejar que se yo de repente hacemos una semana de milongas y ustedes me van a explicar que es una milonga este y cosas así también tengo solicitados a jorge falcón aníbal troilo a tita merelo gotham project y enrique cari como ahora mi invitación es para que aquí en los comentarios me deje saber usted realmente cuáles son los tangos que quiere a los que yo reaccione voy a escoger sólo siete nada más 77 es una semana completa yo creo que por aquí se me va a venir un comercial así es que ya sólo solamente siete tangos voy a elegir uno de ellos va a ser de roberto goshenneche que se llama garúa definitivamente nunca lo escuchado ni sé qué significa garúa y los que ya he mencionado si usted este tiene otra sugerencia y las sugerencias que más más se mencionen son las que voy a escoger para la próxima semana de tango que no sé si va a ser la otra semana o esta misma semana vamos a ver qué tan rápido se mueven ustedes dándome sugerencias así es que prepárense la segunda semana dedicada a reaccionar a tango ya viene es cuestión de ustedes que elijan la música que aquí se va a presentar